Buenas, buenas, ¿cómo están? En este video para el Club Pastelero especialmente les voy a enseñar a ganachear, forrar y decorar una torta rápidamente. Por aquí tenemos ganache, es una proporción 4 por 1, lo hicimos con chocolate, puede ser semi amargo o blanco, el que te haya llegado en la caja, y crema de leche, quiere decir que cada 400 gramos de chocolate pusimos 100 de crema de leche. Por este otro lado tengo una tortita, en este caso es un budincito dulce de leche como la receta que te pasaron, y vas a necesitar dos discos para ganachear que tienen que tener un centímetro más que tu tortita. Así que si mi torta tiene 12 centímetros, 11 centímetros de diámetro, porque la horneé en un molde de pan dulce, mis discos tienen 12. Vas a poner, vamos a correr esto acá, necesitas una bandejita auxiliar, una maderita aparte, un plato giratorio o algo por el estilo, una espátula y vamos a poner un poquito de ganache en la base de mi disco. Ahí estamos, vamos a poner nuestra tortita encima, tuqui por aquí, y ahora vamos a poner el otro disco encima y los vamos a alinear con un scrapper. Vas a apoyar el scrapper sobre tu plato giratorio, tu maderita, y tiene que quedar bien apoyado en la base, y tiene que tocar tanto el disco de abajo como el disco de arriba. Esto lo vas a probar de los cuatro lados. De esta forma alineas el disco para que tu torta quede bien derechita y no quede chueca al momento de ganachearla. Una vez que alineas todos los discos y tu torta quedó derechita, yo voy a decir que esta quedó derechita, como siempre les digo a ustedes, lo hacen con más paciencia que ya en los videos, vamos a poner un brochete y se sostienen los discos. Y ahora vamos a empezar a untar todo el lateral de la torta con ganache. Le vas a poner bastante, sin miedo, no temas a ponerle ganache, y vamos a ir pasando el scrapper. Fijate que le estoy poniendo bastante, y una vez que ya le puse un poquito, voy a agarrar mi scrapper, lo apoyo bien contra la maderita, y a 45 grados sacamos el excedente, y todo esto que me queda en mi scrapper hay que sacarlo y lo vuelvo a mi bowl. Ahora, giramos, y vamos a ponerle un poquito más de ganache del otro lado, y así toda la vuelta, sería como la primera capa de ganache. No te preocupes por ser súper prolijo, súper prolijo en este paso, no te estreses, pasamos scrapper a 45 grados, quitamos el excedente, y voy a alisar esta parte también. Si quedan unos huecos gigantes, ya los vamos a arreglar, no te preocupes. Ahora vamos a seguir agarrando ganache, pero en menor cantidad con nuestra espátula, y vamos a ir a esos agujeritos que nos fueron quedando, y a terminar de acomodar y alisar nuestra pared de la torta, con un poquito, otra vez vuelvo a agarrar el scrapper, y vamos a alisar siempre a 45 grados y apoyado bien sobre nuestra maderita, o nuestro plato giratorio. Quito el excedente, y seguimos con otra parte. Van a seguir quedando huecos, es normal eso, pero siempre hacemos el mismo procedimiento, ir pasando de a poquito, y alisando. Y a medida que vamos pasando y pasando y pasando, llega un momento que toda nuestra torta queda lisita. Bueno, ahí alicé casi toda la vuelta, quedan algunos agujeritos y los vamos a tapar. Súper importante, algo que no te dije, siempre se tiene que ver el borde del disco de arriba, y el borde del disco de abajo. Nunca te puede pasar así, que esté tapado con ganache, el borde de uno de los discos, eso jamás. Ahora, voy puntualmente con poquito ganache a los agujeritos, y vamos a volver a pasar el scrapper una vez más. Ya calculo que va a ser la última vez, y ya nos tendría que ir quedando súper lisita a nuestra torta. Así que vamos, siempre el scrapper descargado, que se vean ambos discos, a 45 grados nuestro scrapper, y ahí ya tenemos una pared lista. Giro mi torta, y tapamos por aquí. Pongo un poquito de ganache, solo en el agujerito, y vuelvo a alisar. Muy bien. Ahora de nuevo, giro, chequeo, acá hay agujeritos, vamos a volver a taparlos. Y fíjate que así te queda alisada toda la vuelta. Si se pasó alguna amiguita para el lado del ganache, al lado de afuera, ni te estreses porque la vamos a forrar. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar nuestros discos. Pero súper importante, este disco, que es el de la parte de abajo, va a quedar siempre. Vamos a sacar el de la parte de arriba, que es al que le pusimos ganache. Vamos a dar vuelta a la torta ahora. Pero es súper importante que tu ganache esté durito. Así que vas a esperar a que tu ganache se ponga bien durito para poder sacar el disco. Si lo sacas con el ganache blandito, se te va a venir con todo el ganache pegado. Así que le podés dar un shock de frío de 5 minutitos en la heladera, 2 minutos en el freezer, o lo dejas así a temperatura ambiente hasta que se acomoda. ¿Ves que está blandito? Mirá, le pasó el dedo y se marcó. Arreglo esto, le doy un shock de frío y le sacamos el disco. Bueno, ya tuve mi torta 5 minutos en la heladera. Fíjate que ahora la puedo tocar y el ganache no se marca. Vamos a sacar el palito, vamos a dar la vuelta y vamos a sacar el tergopol de la parte de arriba. Y ves que tuvo que haberte salido sin ganache y todo tuvo que haber quedado súper parejito y lisito en la parte de arriba. Hay como unos pequeños agujeritos, los vamos a tapar a penitas con un poquito de ganache. Vas a utilizar un poquito de ganache que todavía esté blandito. Si tu ganache se puso duro en el bowl, lo mandas 5 segunditos, 10 al microondas. Y con la espátula vas acomodando y arreglando para que te quede todo lo más lisito posible en la parte de arriba, que no queden todos esos agujeritos pequeñitos. Y así, fíjate como agarro la espátula de la parte de metal. Voy acomodando y tapando todos los agujeritos. Voy a pasar un poquito de este lado y ya con esto estaríamos y nuestra torta estaría lista para que la podamos forrar. Así que vamos a poner manos en la pasta. Para forrar nuestra torta vamos a utilizar pasta americana décor. En este caso tengo color blanca, podés utilizar la que quieras. Por supuesto tenemos, por un lado, bandejita auxiliar, la misma que usamos para ganachear y un papel mateca encima. Por este lado tenemos nuestra tortita ganacheada. Por supuesto, palo de amasar. Si tenés, vas a usar varillas de espesor. Estas son las de la botica de 3 milímetros de espesor. Un ratacho de punta redonda. Un flexible también de la botica. Yo les pongo un ring porque me resulta más fácil manipularlos. Un poquito de fécula en el espolvoreador vello de la botica. Por aquí tenemos un cuchillito y vas a necesitar un poquito de gel de brillo y un pincel. Y lo que vamos a hacer es empezar a darle elasticidad a nuestra pasta. Vas a amasarla y vamos a estirar un circulito que sea más grande que la parte de arriba de nuestra torta. Vas a poner las varillas de espesor alrededor de tu pasta y vamos a empezar a estirar pasando el palo de amasar por encima de las dos varillas de espesor. Una vez que llegaste al espesor adecuado, listo, ya está. Saco las varillas. Vamos a agarrar nuestra maderita y vamos a poner la pasta encima de nuestro papel manteca en la maderita. La dejamos a un costado. Agarramos nuestra torta y vamos a untar la parte de arriba de toda la torta con un poquito de gel de brillo. Menos es más siempre que hablamos de pegamentos, así que no se pasen. Una vez que le pusiste el gel de brillo a tu torta, la vas a dar vuelta, como estás viendo, encima de la pasta y vamos a cortar todo el excedente, dejando aproximadamente un centímetro toda la vuelta para poder hacer nuestro borde perfecto. Y ahora te lo explico rápidamente y ya te muestro el paso avanzado. Le vamos a poner gel de brillo a todo el lateral de la torta y después vamos a darle elasticidad a un pedacito de pasta de decor y vamos a estirar una tira que dé la vuelta a toda nuestra torta. Estiro la tira y te muestro. Por aquí tengo mi tira de pasta ya estirada. Por supuesto, la fui estirando con las varillas de espesor para asegurarme de que quedara del espesor correcto. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar una punta recta y vamos a ponerle un poquito de fécula. Esta depende si en tu ciudad hay mucha humedad o no, depende el día, pero vamos a poner un poquito de fécula y vamos a enroscar nuestra pasta en el palo de amasar. Vas a poner el palo de amasar con una punta dentro, del lado contrario al que cortaste recto. Y ahora vas a empezar a enroscar la pasta sobre el palo de amasar. No apretes porque no queremos que se pegue la pasta entre sí. Vamos a agarrar nuestra torta y vamos a desenroscar nuestra pasta sin pensarlo mucho alrededor de nuestro palo de amasar. La tira que hicimos tiene que ser más alta que nuestra torta si nos sobra pasta de abajo y de arriba. Y ahí desenroscamos toda la tira alrededor de la torta. Vamos a buscar, ahora vamos a acercarte para acá, con el dedo la unión de la pasta, espero que la llegues a ver, y vamos a cortar la pasta justo sobre la unión. Quitamos todo este excedente. Y ahora, con la palma de la mano, vamos a borrar la unión. Vas a empezar a masajear un poquito. Y vas a borrar la unión de la pasta para que no se vea. Una vez que borraste la unión de la pasta, vas a agarrar el fratacho de punta redonda y vas a empezar a hacer presión hacia abajo, bien recto, alrededor de la torta, para borrar la unión de las dos pastas. La que pusimos en la parte de abajo y la que pusimos en el lateral. Voy haciendo bastante presión, sin miedo, hasta que me queda bien, bien, pero bien finita la pasta que está acá, alrededor de la torta. Una vez que hiciste mucha presión con el fratacho de punta redonda y tiras de la pasta y se sale casi sin hacer fuerza, estoy clavando las uñas sin querer, ya tengo las uñas largas, lo arreglamos, sacamos esta pasta que sobró, vamos a agarrar el fratacho flexible y vamos a empezar a cortar toda, todo este excedente de pasta que tenemos en esta zona para un lado y para el otro y empujo para que se vaya saliendo y vaya quedando mi borde perfecto. Vamos de nuevo, para un lado y para el otro, voy empujando y fíjate cómo se va despegando todo este excedente que nos quedó alrededor de la torta. Así lo vas a hacer toda la vuelta. Una vez que quitaste todo el excedente, toda la vuelta, podemos masajear un poquito y fíjate acá que le clavé la uñita. Puedes ir con el flexible haciendo presión puntual en esa partecita para borrar la marca lo más que puedas sin romper el resto de la torta, lo más que puedas la marquita de la uña, creo que ahí se borró y ya creo que estaríamos, chequea que esté toda la vuelta prolijita y ahora vamos a quitar el excedente de la parte de arriba. Para quitar el excedente vas a usar un cuchillito o lo que vos tengas a mano, lo vas a apoyar bien contra la base, fíjate que nunca sacamos esta base de polifar y cortamos todo este excedente y ya nuestra torta quedaría divina, totalmente forrada. Ahora, vas a agarrar una bandejita, vas a poner un poquito de dulce, leche o glucosa y la vamos a apoyar en nuestra torta para pegarla. Vamos a apoyar la bandejita sobre la torta, vas a agarrar tu maderita auxiliar que tan importante era, damos vuelta y ¡ay! No quiero ser río, se tiene que salir justamente la maderita hacia arriba y ahora vamos a sacar el papel manteca y ahí te tuvo que haber quedado tu torta súper divina. Si querés correrla de lugar, moverla en la bandejita, lo que podés hacer es empujarla con alguna herramienta y ahí ya te tuvo que haber quedado tu borde perfecto, divino. Ahora vamos a decorarla. Para hacer nuestras decoraciones, tengo por aquí los hexágonos bellos de la botica por supuesto y tengo pasta americana décor, amarilla, lila y color rosa estiradas. Un tip, cuando hay mucha humedad o si querés cortar algo y la pasta está muy blandita, la tenés que estirar, dejarlo abrir dos o tres minutos y después cortás y no vas a tener problema. En este caso yo voy a cortar hexágonos de diferentes colores y los vamos a ir encastrando haciendo una decoración muy simple en nuestra torta. Fíjate que corto los hexágonos, se quito las rebarbas y ahora vas a hacer un golpecito y tienen que ir saliendo de tu cortante. Es lo más este cortante. Y así voy a cortar todos los que necesite. La realidad es que yo no le voy a poner muchos, como te contaba estoy haciendo una deco muy simple y rápida que te puede servir para salvar una torta un día que no tengas mucho tiempo. Termino de cortar los hexágonos y te muestro. Por aquí ya tengo todos mis hexágonos cortados. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos sobre la torta haciendo algún patrón intercalando colores. Yo quiero hacer como una cosita así en diagonal, no me voy a estresar mucho. Voy a poner un poquito de CMC, agua o gel de brillo en la zona donde quiero ir pegando mis hexágonos y vamos a empezar a intercalarlos para hacer una deco rápida y simple. Voy a agarrar un hexágono rosa. Voy a empezar por aquí abajo. Lo voy a pegar. Siempre fíjate que puse el pegamento sobre la torta. A mí no me gusta trabajar con el pegamento sobre la decoración. Me parece como más fácil. ahora voy a apoyar uno lila a donde sigue y voy a apoyar uno amarillo encima y así voy a seguir haciendo un patrón para que tenga que poner más pegamento por este lado. Haciendo un patrón intercalando esos colores para que quede divina. Ahora voy a ir encastrando hexágonos entre medio de los que ya puse pero vamos a intercalar los colores. Voy a poner uno amarillo fíjate que la pasta decor es súper noble muevo los hexágonos para acá y para allá y no les pasa nada. En teoría acá tendría que ir uno rosa a ver si me dan bien las cuentas creo que sí. Vamos a pegar uno rosa por aquí ahora vamos a pegar uno lila y bueno y así podría encastrar la realidad todos los hexágonos que quisiera de todos los colores que quisieran pero me parece súper simpática esta deco y súper fácil y no tenemos que enloquecernos tanto haciendo una súper torta así que nada espero que les esté gustando. Y bueno fíjate que así se van encastrando todos lo que hice en esta zona fue cortarlos para que me queden al ras de la torta y podrías hacer todas las líneas de hexágonos que quieras pero yo ya las voy a dejar ahí. Después subo una foto en mis redes sociales para que la puedan ver viendo esa quita y toda bien bonita capaz que le pongo una tirita acá abajo lo voy a pensar pero bueno espero que les haya gustado espero que estén disfrutando muchísimo de la caja de este mes cualquier duda que tengan sobre la receta o las técnicas de decoración me escriben a mis redes sociales mi instagram es arroba baymary catalano y nada nos estamos viendo un placer poder haber participado de la caja del club pastelero nos vemos adiós de la caja Gracias.